Blandenme el neki de Joyfer para ayudarle a comprarle la lavadora a su abuelita. Ella se lo merece. Por criar a un ser humano tan y n, c, r, e y con acento agudo BLE Joyfer, uno de los más humilde que tiene el desafío a pesar de sus necesidades. Penso en su equipo. Te admiro Luisa diciéndole a campanita. Las veces que necesites hablar puedes contar conmigo, Luisa, hablando con el equipo. Uno no puede estar alentando a la gente toda la vida. En fin, la hipocresía a Joyfer con toda su humildad demostró que hay gente que tiene valor y otras que tienen precio. Que Dios bendiga su camino después del desafío y que todos sus sueños se cumplan. Natalia hablando de valores. Cuando ella es una ofrecida y es la moza del desafío, jajajaj, la hipocresía, nadie habla de lo lindo que fue Joyfer. Él sí merecía tomar la oportunidad. Siento que cuando se fue Lina, murió la energía de Omega. Antes cuando perdían, tenían incluso mejor energía que ahora. Santi compensa la falta de velocidad y concentración con precisión y puntería. La hipocresía que manejan Dixon y Natalia sorprenden cada día más. Lo de Alejo como estratega, me saco el sombrero. Por el hecho de valores o lealtad capaz se me cayó. Alejo es lo más traicionero que ha habido en The Box. Un verdadero líder no vende las cabezas de la gente de su propio equipo. Nunca me equivoco en cuanto a energías y actitudes. Luisa está sacando su verdadera personalidad Caroline y Darlene. Arandu y Francisco son los cuatro fantásticos. Alejo es lo más falso que hay en este desafío. Vendiendo a su equipo en Echale Carlos, solo para ir a fusión. Y ni es bueno. Ojalá Campanita gane. Pero no creo. Él está pensando en irse. Joyfer no traicionó a su equipo, aún sabiendo que su abuela necesita la lavadora ojalá llegue a la final. Santi definitivamente es una chimba. Las otras pidiéndole baile y él cambiando el tema. Muy buena esa me encantó la nobleza y honestidad de Joyfer. A pesar de ser un muchacho muy humilde y con bastantes penurias económicas, jamás pensó en sí mismo sino en el equipo. Caroline es la particiante más sudestimada. Ella es buena competidora. Alejo le tiene miedo el chaleco jajaj. La verdad es que Kevin no quiere a la mujer. Solo habla de su hijo, mamá y familia. A ella no la nombra para nada. Es muy común de ciertas personas que solo tienen a la pareja para vivir el proceso. La lucha que se desvivan por ellos mientras cumplen sus sueños, pero apenas lo logran chao pescado. Si te vi no me acuerdo. Y de malas con su corazón, eso es problema suyo. Yo solo digo que Caroline debió ser la capitana de gama. Ella lo hubiera hecho muchísimo mejor que Anamar. La decepción con Alejo. Pensé que era un buen capitán, pero alguien que entrega a los integrantes de su equipo no puede ser buen capitán y bueno tampoco en las pistas es que lo demuestre. Alejo no me sorprende que sea así. Ese traiciona hasta a su abuela. Y Mappy la gran persona, haciéndose la que no rompe un plato hablando mal de Santiago cuando él lo que ha hecho es cupollarlas. Por cierto que Natalia, al ver que se le complica la cosa con Kevin, vuelve a coquetearle a Santi. Está como desesperada esta chica Joyfer. Qué hombre tan transparente y noble. Dios le recompense. Ya me imagino a Alejandro dándole el beso de Judas a Campanita cuando se vaya. Traición e hipocresía. Esa es su verdadera cara. No sé cómo hacen para destilar tanto veneno. En esta ocasión, Natalia y Dixon que falta de respeto gozar a Beta porque agradecen a Dios y luego les callaron la boca cuando les dejaron la sala. Mientras que ellos en cambio la vez pasada les dejaron el BBQ. Me da risa que apenas todos descubrieron que Santi es un máster lanzando. Eso lo demostró desde que llegó. Santi el francotirador Omega es una bomba de tiempo y el que va a explotar va a ser Kratos al notar la hipocresía de sus supuestos compañeros. Al Ego, Renzo y hasta Luisa usan su astucia para evadir el chaleco. Solo eso demuestra que les aterra ir a muerte. Viendo a Beta celebrar note que solo Darling es original de ese equipo. Los otros eran dos de alfa y una de gama. Carolina la calladita destaca más y más. Se mantiene como una de mis favoritas. La mata de la falsedad e hipocresía Dixon y Natalia. Chismean y critican todo y a todos. Santi, un caballero en toda la extensión de la palabra. Las chicas de su equipo tratando de sonsacarlo y él nada que entró en su juego. Buena es a Santi. Y en medio de tanta falsedad e hipocresía se levanta la figura sencilla y humilde de Joifer. Pudo pensar en él pero decidió por su equipo. Él junto a otros poquitos son la luz al final del túnel con recto a la honestidad. Por eso es mejor no contarle las cosas personales a nadie. Mire Luisa. Campanita le abrió el corazón y le contó y ella va y lo echa al agua con los demás. Persona que se disfrutó ese juego fue Caroline Alejo. Salió de mi corazón por falso egocéntrico. Vendió a Campanita cuando había hablado de protegerse entre ellos entre Caroline y Glock. La primera llegó a Beta y se superó. Se ha vuelto una excelente competidora. En cambio la otra se buscó una defensora. ¿Por qué no sirve para un coño Alejo como siempre lo he dicho junto con Luisa? Son lo más doble moral e hipócrita de este desafío. Qué triste por Campanita que la decisión del chaleco se haya basado en que su propio equipo lo pidió. Dios bendiga al que lea esto y nos ayude porque nuestro corazón esconde penas que no podemos ver. Oremos, lo único bueno de cuando gana Alfa es que Santi es ganador. De resto no hay por quién alegrarse. Hasta Mappy salió de mis afectos. Todos traicionan. Tan lindúo honesto que principios de esa abuelita. Felicitaciones abuelita por ese negro hermoso. Guerrero Dixon dice que Santiago roba cámaras y ella que se la pasa hablando de él no hace otra cosa. Blandenme el neki de Joyfer para ayudarle a comprarle la lavadora a su abuelita. Ella se lo merece. Por criar a un ser humano tan yene, C-R-E y con acento agudo B-L-E Joyfer uno de los más humilde que tiene el desafío a pesar de sus necesidades. Penso en su equipo. Te admiro Luisa diciéndole a Campanita. Las veces que necesites hablar puedes contar conmigo, Luisa hablando con el equipo. Uno no puede estar alentando a la gente toda la vida. En fin, la hipocresía a Joyfer con toda su humildad demostró que hay gente que tiene valor y otras que tienen precio. Que Dios bendiga su camino después del desafío y que todos sus sueños se cumplan. Natalia hablando de valores. Cuando ella es una ofrecida y es la moza del desafío, jajajaj, la hipocresía, nadie habla de lo lindo que fue Joyfer. Él sí merecía tomar la oportunidad. Siento que cuando se fue Lina, murió la energía de Omega. Antes cuando perdían, tenían incluso mejor energía que ahora. Santi compensa la falta de velocidad y concentración con precisión y puntería. La hipocresía que manejan Dixon y Natalia sorprenden cada día más. Lo de Alejo como estratega, me saco el sombrero. Por el hecho de valores o lealtad capaz se me cayó. Alejo es lo más traicionero que ha habido en The Box. Un verdadero líder no vende las cabezas de la gente de su propio equipo. Nunca me equivoco en cuanto a energías y actitudes. Luisa está sacando su verdadera personalidad Caroline y Darlene. Arandu y Francisco son los cuatro fantásticos. Alejo es lo más falso que hay en este desafío. Vendiendo a su equipo en Echale Carlos, solo para ir a fusión. Y ni es bueno. Ojalá Campanita gane. Pero no creo. Él está pensando en irse. Joyfer no traicionó a su equipo, aún sabiendo que su abuela necesita la lavadora. Ojalá llegue a la final, Santi definitivamente es una chimba. Las otras pidiéndole baile y él cambiando el tema. Muy buena esa me encantó la nobleza y honestidad de Joyfer. A pesar de ser un muchacho muy humilde y con bastantes penurias económicas, jamás pensó en sí mismo sino en el equipo. Caroline es la particiante más sudestina.